Estamos aquí iniciando la vía de San Luis, vamos para el río, lo que nos demoramos. Saliendo del río, saliendo de San Luis, vamos para el puente, lo que nos demoramos es el puente, la mano izquierda queda Puerto Amor, Puerto Amor, verifiquen, hacia allá, Puerto Amor, aquí adelante queda el puente, ese río está súper súper hiper mega delicioso. Las montañas, las montañas, montañas por acá, por acá montañas, por acá montañas, y aquí vamos bajando, bajando, y llegamos. Están los carros, bastante carrito por acá, acá la moto la ponemos por acá, por aquí y listo, la moto, aquí la moto, aquí la whacko. ¡Gracias por ver!